¡Nyam! 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 ¡Hola gente! Bienvenidos a este pequeño canal. Mi nombre es Kat y en este video continuamos con Slime Rancheros. Para los que vieron mi video pasado, exploramos rápidamente este primer mapa y bueno, creamos un corralito en el que fusionamos Slime de gatitos con los de conejos. Ahora vamos, estaba pensando en crear un corral para gallinas porque no tengo realmente de qué alimentar a mis Slimes y bueno, creo que esta lechuga de agua también me puede ser útil. Dice, bueno, sale la descripción de la lechuga así que voy rápidamente porque tengo varios proyectos aquí entonces quiero descubrir nuevos Slimes y ver cómo avanzamos rápido en el juego. Para los que sean nuevos, en estas zonas de tierra, ustedes aquí eligen qué quieren en este caso yo elegí que quería sembrar y luego en ese pequeño circulito, ustedes depositan lo que quieran plantar allí. Se los digo porque al inicio no sabía muy bien cómo manejar esto. Miren, aquí sale jardín para cultivo o gallinero. En este caso escogí gallinero y le voy a poner unos muros altos, creo yo, porque muchas veces por aquí veo Slimes rosa entonces no quiero que se coma mis gallinas. Así que bueno, le puse aquí un muro alto y ya con eso ustedes simplemente dejan sus gallinas. Yo siempre les dejo de estas también, como creo que es un gallo o supongo yo. Y bueno, vámonos por aquí a ver qué encontramos. Estas cobayas no las planté porque ya tengo un árbol, entonces pues esta sí no. Pero miren, en esta zona, en el capítulo pasado, encontramos este portal. O bueno, lo activamos más bien. Y ya con esto nos lleva a una nueva zona que es muy bonita. Ya la van a ver. Miren, es esta hebra de luz estelar. Es súper bonita, me encantan los colores, me encanta el paisaje. Y bueno, aquí nuevamente vemos que hay Slime Algodón, Slime Rosa. Vamos a ver si encontramos un Slime raro. Los Slime raros son los que dan el plort, son los que dan más dinero. Y bueno, ya saben que con ese dinero podemos adquirir otras mejoras. Miren qué bonitos los paisajes. Miren, 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 miren. Aquí está ese Slime roca. Creo que ya lo había capturado antes, pero había muerto. Entonces por eso no me salió. Pero miren, el Slime roca. Lo único es que estos tienden a atacarnos. Entonces siempre me voy con cuidadito cuando yo sea tan fusionado. Porque nos atacan. Aquí hay por aquí. Aquí hay por aquí. Una puerta. Ah, nos pide. ¿Será que está? No. No, nos pide un flor de... Si no estoy mal, miel. De Slime miel. De este juego lo que amo son los paisajes ¡Ay, miren! Aquí está El slime miel Este lo haría porque me parece que el plort da lo suficiente Y además es muy lindo Entonces quería un slime miel Ahora necesitamos encontrar un plort Para ver si lo podemos dejar en la puerta esa Pero... Espérenme un momento Yo boto este fósforo Bueno, no se pudo Vamos a darle una cuba Ya necesito que me descumplo Listo Lo que de estos mapas cuando son nuevos Miren lo que les digo del slime roca Bueno, se preguntarán por qué no salen slime alquitrán Y es que realmente no me gustan No me gustan los slime alquitrán al principio del juego Cuando los estaba probando me hicieron matar muchas veces Porque llegó un momento que creo yo para mí Que se sale el control con los alquitrán Más que todo en las noches Entonces la verdad no me gustaba jugar con los alquitrán Ay, miren Bueno, creo que todavía no tengo la mejora Vamos a ver qué hay aquí Gallinas Miren Bueno, una mejora Y vamos a ver qué más hay por acá Creo que por acá había otra salida O no sé, no recuerdo Sí, creo que sí Creo que se da al otro lado del que nos pide Miren, esto lo que no me gusta Y es que el mapa al principio está oculto Entonces tenemos que encontrar las cositas esas de visión Y miren, aquí la encontré La de esta zona Si la ven ahí arriba Entonces estuve pensando cómo subir Y resulta que es por este pequeño pedacito Ustedes brincan Al principio parece que no Pero sí se puede Ustedes brincan aquí Y luego brincan acá Este otro lado del tronco Y ya Con eso ya ustedes pueden llegar acá arriba Y Desbloquear Este está por la zona donde ustedes van a encontrar Los primeros slime miel Entonces, bueno Vamos a ver Necesito encontrar la de la parte inicial Porque me gusta tener el mapa así Con visión Para poder saber por qué lados ya exploré Y bueno Creo que aquí me voy a devolver Porque la otra vez no lo hice Llegué muy lejos Llegué hasta donde estaban los slime de murciélago Y morí Así que perdí todo Y perdí los slimes raros que había encontrado Entonces esta vez sí prefiero regresar Y dejar estos en un corral Creo que los voy a fusionar A estos dos Al roca y al miel Vamos a ver cómo quedan Y bueno Mis gatitos Tienen hambre Pero bueno Ahorita Vamos a dejarlos por acá Creo que a estos A los miel le gustan Así les gustan las frutas Entonces creo que queda bien aquí Cerca de estas cuballas Bueno Esto ya es corral Así que vamos a dejarlos Creo que atrapé muy poquitos de roca Pero bueno Sirve Vamos a darles de comer Y bueno Necesito dinero Porque quiero optimizar El otro corral Y el otro cultivo Pero entonces Mientras Bueno creo que está bien Pero creo que necesito Dinero Bueno sí Necesito dinero Vamos a dejar estos Plor aquí Miren El plor Roca vale 45 Cada pieza Y bueno El miel Tengo uno miel Así que ahorita lo dejo A ver Cuánto nos vale El plor miel Bueno Muros altos Porque no quiero Que se escapen Y Bueno Me falta poquito Para la red de aire Para los que son nuevos O nunca han jugado Este juego Les recomiendo Pues desde Mi punto de vista Que ustedes Inicialmente Cuando hagan un corral Traten de tener El dinero suficiente Para ponerle Lo básico Que serían Los muros Altos O bueno En este caso Muro doble Y también Que le pongan La red de aire Porque es muy molesto Cuando dejamos A estos aquí Y nos vamos A explorar Y cuando regresamos Estos han escapado Entonces están Por todas partes Y me parece A mí que es Molesto Entonces Pueden invertir Eso es lo que yo hago Y así los mantengo Controladitos Y luego Les compro Música Para que estos No salten tanto Mire En el plormiel Vale 26 O sea que El que más vale Es el de roca Y bueno Vámonos por acá A ver Vamos a Yo creo que voy a alimentar A estos Miren Miren lo que les digo Este slime Se come Mis cultivos Este Rosa Y hace poco Intentó comerse Unas gallinas Entonces Me molesta Ahorita lo Ahorita hacemos algo Y bueno No sé Creo que Con estas Ay no Algunos quedaron con hambre Bueno Miren Ya tengo el recolector De plorm Porque estos Están muy gorditos Entonces Bueno Ustedes también Los pueden comprar Eso es una mejora Del corral Y es súper útil Y para ustedes Sacar el plorm Que hay aquí Simplemente succionan Y así es que sale Entonces Miren Es bastante útil Lo único Es que en el inventario Solo nos deja Almacenar 20 plorm De cada tipo Entonces Me molesta Que me queden Estas pequeñas piezas Por aquí Pero bueno Este slime rosa Me molesta Bueno No lo puedo Si ven No puedo Agarrar más Así tenga espacio Entonces Bueno Vamos a Ahorita Tengo planes Para este rosa Por el momento Voy a vender Esto Y ver Cuánto Obtenemos De ganancias Por el de Gatito Ganamos 23 Bueno Este es el que Menos vale Y el de Conejo Vale 13 Miren Miren Nuevamente Tengo Otra vez Este slime Rosa En el inventario Bueno Ahora vamos Acá Al laboratorio Porque Estuve viendo Y le podemos Hacer mejoras Y quiero Este Recolector De recursos Entonces Me piden Ciertas Cositas Y bueno Para poder Fabricarlo Primero tenemos Que dejar Aquí en la Refinería Algunos De los De los Elementos Que necesitamos Para fabricarlos Entonces Miren Ya Con este Ya puedo Tomar Cosas Como de las Piedras Y de Unas fuentes De agua Así que Bueno Vámonos A Buscar Aquí Un poquito De De flor Que encontremos Esta también Es otra Alternativa Para cuando Ustedes Necesiten Dinero Simplemente Vayan Y recorran El mapa Y Agarren Flor Que encuentren Por ahí Ese es Dinero Entonces Miren Todo esto Nos sirve Y Miren Entonces Voy a estar Por aquí Voy a estar Recolectando Un poco De flor Y ya Miramos Cuanto Obtenemos Bueno Aquí ya Tengo Suficiente Encontré Este huequito Vamos a ver Que hay por aquí Ah Miren Ahí Bueno Una gallina Un gatito Y No más ¿Qué hará eso? Bueno Slime Atigrado Bueno Ahora sí Vamos a ver Encontré Alcancé A recolectar 20 De algodón Y 19 Del rosa Miren Como pueden ver Si ven Que es una buena Alternativa Para conseguir Dinero Y ahora Nos alcanza Para La mejora Para comprar La mejora Y es este Recolector De recursos Entonces Ya Y ahora sí Ya podemos Extraer Cosas De las rocas Y de esas Fuentes De agua Ya les muestro De cuáles fuentes Miren De este tipo De fuentes Ustedes Ustedes Ya pueden Apuntar Y ya De ahí Sal Muera Profunda Entonces Esta Es uno De los Ítems Que ustedes Van a necesitar Para fabricar Cosas Entonces Nos Resulta Muy útil Y vamos A encontrar Estos Por acá Por todo Lado Bueno Ahora creo Que Quiero Este Vamos A ver Qué mejoras Hay Este De Estación Médica No Creo Que Teletransportador De casa Bueno Este podría Ser muy útil Este Pero Creo Que Este Enlace Refinería Porque Vamos A encontrar Unos Como Unos Robots Entonces Esos Robots Nos sirven Para Que Enviemos Esos Cuando tengamos El inventario Lleno Enviamos Eso A casa Entonces Bueno Nos va a servir No sé Qué opinen Ustedes Pero Me encantan Los paisajes Sin los Slime Alquitrán Me parecen Molestos Y No me Gustaba Siento Que me Dañaba Lo Lindo Del Juego Miren Esas Son Las Rocas Que Les Digo Miren Esta Esta Entonces Ustedes Ya Aquí Succionan Y Estas Se Rompen Y Salen Esto Jalea Petra Que Esta Nos la van A pedir Para La mejora Que necesito Para enviar Cosas Desde las Estatuas Esas No sé Si son Estatuas O son Unos Robots Entonces Desde allí Miren Acá Hay más Entonces Esta Esta Nos va A servir Y Vamos A Encontrar Mucha De Esta Vamos A Depositarla Aquí Y Miren Y Bueno Yo creo Que A ver Que nos Falta Este Nos Falta Plor Fósforo Así que Bueno Vamos A buscar Unos Cuantos Flor Fósforo Ya Todos Saben Que este Fósforo Solo aparece En las Noches Pero esta Noche Me fue Muy mal Miren Esta Noche Bueno Se acabó Muy rápido Y No alcancé A Recolectar Casi Fósforo En realidad Solo encontré Uno Pero Creo Que Me voy A ir A dormir Para Volver En la Noche Y Buscar Más Más Flor Fósforo Ah no Pero Espérenme Primero Creo Que les voy A dar De comer A estos Vamos a darles Si miren Están inquietos Y Bueno Si El problema Es Recolectar Ah ya Lo tengo Miren Recolector De flor Ya lo había Comprado Entonces Ya No me Tengo Que meter Aquí Porque Hace Un rato Estuve Aquí Dentro Tratando Recolectar El flor Y Bueno Me atacan Para que La máquina Les funcione Otra vez Ustedes No sé Si es A mí Solo Pero Tienen Que darle La E Entonces Ella vuelve Y recolecta El flor Que encuentren Ahí En el Suelo Que se Encuentra En el Suelo Y Ya Ustedes Lo Pueden Sacar Del Roca Del roca Casi No hay No sé Por qué Se supone Que ellos Sueltan Flor De ambos Al mismo Tiempo Pero bueno No sé Por qué Vamos A Vender Este Y No sé Qué otra Mejora Necesite No sé Vamos a Mirar Primero Vamos a Vender Este Miren Eso es Lo bueno De encontrar Slimes Raros Y Es que Pues Vale la pena Criarlos Porque Rápidamente Crece tu Dinero Entonces Por eso Es que El rosita Casi No No lo Quise La verdad El rosita No lo Quise Tener Después Tal vez Pero Por ahora No Y Bueno 1700 Qué puedo Hacer Con esto Vamos A ver Tierra Nutrientes Irrigador Bueno No Este Este cultivo Está bien Veamos a ver Por acá No sé Si ya Yo creo Que estos También Tienen Hambre Vamos a Alimentar A estos Y Nos Vamos A Explorar Tierra Tierra Nutriente Irrigador Un irrigador Hace que Crezca El doble Rápido Y Nos vale 500 Bueno Comprémoslo Porque Estos No me Dan Abasto Y Vamos A ver Qué más Podemos Comprar Te preguntarán Qué hice Con el slime Rosa Que se me Comía Aquí El cultivo Y en realidad Lo arrojé Lo arrojé Al agua Qué malvada Pero bueno Vamos a Ponerle Yo creo Que este No Slime Asustado Es como Una Espantapájaro Alquitrán Y así Ya no se Acercan Porque De verdad Se me Estaba Comiendo Las Lechugas Y bueno Tierra Nutriente Necesito Que esto Crezca Rápido Porque Estos Siempre Mantienen Hambrientos No sé Por qué O no sé Si es que Hay muchos Miren Entonces La comida No da Abasto Bueno Creo que A estos Les voy A dar Unas Cuantas Gallinas Porque Quedaron Con hambre Si vieron Como esta Mi gallinero Ya tiene Demasiadas Vamos a Arrojarle Estas Aquí Y bueno Creo que Ahora sí Yo creo Que con Estas Ya es Suficiente Y Vamos También Por acá Queda Otra Y Vamos A Poner A Que Esto Empiece A Recolectar El Plor Miren Esto Fue La Mejor Inversión Que Pude Haber Hecho En El Corral Se Los Recomiendo Que Le Pongan Un Recolector De Plor Y Bueno Yo creo Que Ya Ahora sí Los veo Contestos Quedaron Unas Cuantas Gallinas Ahí Voy a Recolectar Este Y Lo Voy a Vender Y Ya De Ahí Vamos A Ver Y Bueno Vamos A Sacar Este De Miren Esto Es lo Que Me Molesta Dejar Unos Cuantos En El Suelo Pero bueno Bueno Ahora sí 1277 Vamos A ver Que Otra Mejor Hago Yo creo Que A los Corrales Más Bien A este Corral Al Gallinero Y Le Voy a Poner Este Recolector De Mayores Que Básicamente Lo Que Hace Es A Las Gallinas Más Viejas Del Corral Las Empieza A Succionar Esa Máquina Así Como El Recolector De Plor Y Creo Que Así Es Más Fácil Sacarlas Para Arrojarlas A Los Corrales De Los Slimes Entonces Y Además Que El Gallinero Cuando Llega A Un Límite Este Ya Deja De Producir Más Pollitos Entonces Es Muy Útil Bueno Ahora Vamos A Seguir Recolectando Los Diez Flor Fósforo Que Necesito Para La Última Mejora Y Bueno Vamos A Ver Que Encontramos Por Acá Bueno Para Los Que Están Viendo Este Vídeo Les Recomiendo Mucho Este Juego A Me Encanta Yo Soy Fan De Los Juegos Cosi Y Considero Que Este Es Uno De Ellos Es De Es De Juegos Relajaditos En Los Que Tú Pasas Muchas Horas Y No Te Das Cuenta Entonces Espero Que Sigan Apoyando Esta Serie De Videos Que Van A Estar En El Canal Porque Realmente Si Me Y Vamos A Crear La Última Mejora Vamos A Dejar Esto Rápido Por Acá Y Bueno Ya Con Esta Última Mejora Dejamos Este Capítulo Aquí Porque No Me Gustan Los Capítulos Muy Largos Y Bueno Con Esto Ya Completamos La Última Mejora Que Sería Este Enlace A La Refinería Aquí Ya Deposité Todos Lo Que Nos Faltaba Que En Este Era El La Última Mejora Bueno Si Les Guso Este Video No Olviden Darle Like Recuerden Que Es Gratis Y Nos Vemos En Un Siguiente Episodio De Slime Ranger Chau Chau Chau